Hola clase, ¿cómo están? Feliz lunes. Estamos aquí ya, es lunes, espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Vamos a empezar nuestro día con una mini lección de matemáticas. Les voy a dar una mini lección corta y muy fácil. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre rectas numéricas. Ustedes ya saben lo que es una recta numérica, la usamos en clase, ¿verdad? La recta numérica es una de nuestras estrategias. Nos ayuda a sumar y también nos ayuda a restar. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre los puntos en una recta numérica, los números en una recta numérica. También hemos aprendido que cada número tiene un valor y cada número tiene una posición. Y la posición del número depende de su valor. Every number has a place, every number has a value, ¿ok? Y hoy vamos a aprender sobre la posición de estos números en una recta numérica. Les voy a enseñar un video, quiero que pongan mucha atención. ¿Qué números hay en la recta numérica? ¿Qué números vemos aquí en esta recta numérica? Vemos del número 120 hasta el número 130, ¿correcto? Ok, muy bien. Esto es una recta numérica, estos son los puntos en la recta numérica, ¿ok? Empezamos en 120 y terminamos en 130. ¿Creen que podamos encontrar 127 en esta recta numérica? Sí, aquí vamos a encontrar 127 porque sabemos que 127 está en medio de 120 y 130. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí la vemos. Ya, aquí está 127. ¿Dónde empezaremos a contar las marcas? ¿Dónde empezaremos a contar las marcas? ¿Cuál será la manera más rápida de llegar a 127, si empezamos en 120 o si empezamos en 125? A partir de 125. Muy bien, sí. es mucho más rápido si empezamos a contar de 125, 126, 127. Llegamos más rápido al número, ¿ok? Estos son los números de referencia, los que están así grandes. ¿Dónde está 127? ¿En medio de qué dos números? Números de referencia. Está en medio de 125 y 127 y 130. Ok, aquí tenemos otra recta numérica, empieza en 265 y termina en 275. Estos son los tres números de referencia, 165, 170 y 200, 265, perdón, 270 y 275. ¿Qué número falta aquí? Miren el espacio para el número que falta en la recta numérica. ¿Qué número falta aquí? 268. ¿Qué número falta aquí? ¿Qué número falta aquí? El número que falta está entre 268 y 270. Está entre estos dos números. ¿Cuál es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? 265, 265, 266, 267, 268, 269. ¿Qué número falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es el número que falta? Si estamos contando, ¿qué es Ahora ustedes van a practicar identificar números en una recta numérica. Van a ir a Schoology, van a ir a sus cursos, van a ir a matemáticas, semana del 28 de septiembre, van a ir al lunes porque hoy es lunes y van a ir, esta va a ser su asignación, la que dice puntos en una recta numérica, la van a abrir, ahí también van a ver este video para que lo puedan ver si necesitan ayuda y entonces van a abrir su documento. Aquí va a decir My Document, ustedes van a seleccionar eso y esto es lo que se va a abrir. Este va a ser su documento, ¿ok? Y simplemente tienen que identificar los números, los puntos en la recta numérica. Por ejemplo, yo sé que después de 197 sigue 198, ¿ok? Muy bien. Y luego estos tres números, quiero que los coloquen donde pertenecen. Continuamos con estos números. Los de 400 van acá, los de 700 van aquí. Y terminamos con estos números. Cuando hayan terminado clase con su asignación de Schoology, no olviden hacer 20 minutos de ST Math, ¿ok? Buena suerte, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!